Muy buenas a todos, desde HapnubisGamer Eduardo nos encontramos en un nuevo vídeo Estamos en Asalto ATAT en Ocaso en Endor No, Ocaso en Endor, no sé si se llama así, pero bueno No, es... Es... No me acuerdo, tío Ahora no me acuerdo En Endor Destruido, ya está, así, resumiendo Estoy con Javichu, que ya lo habéis escuchado Tú, estoy al lado de la TAT y no me ha matado tú Yo tampoco me acuerdo el nombre, o sea que Lo llamaremos así, ¿eh? Uy, es la TAT de... Venga tú, estoy de la CA 87 Hasta el CA rabo, tío Es que te lo juro, tío Es que qué pesada es la gente con esa arma, tío Si en realidad es una mierda, tío Es que esa, cuando estás ya a más de un metro, tío Ya no mata, tío Pero la gente se te mete por detrás en plan ahí A escondidas, tío O sea, ese arma en... En cargamento Sí que renta, por ejemplo, ¿sabes? Porque es un mapa pequeñajo Tú, deberíamos ir uno de los dos a la otra... ¡Hostias! Espera A la otra... Antena Bueno, bueno, bueno Digo, no la mato No me parece Me comí la bomba de proximidad Toma A puños, tú Es que me encanta, tío Vale, vale Que está defendido ya Vale, voy a ir para la otra... ¡Vosk ha caído! Vale, Ego, si quieres voy yo, a mí me da igual ¡Eh, eh, eh! ¡Que me como en la horita! ¡Uf! Tú, ¿qué hay ahí? Eso es la TAT, me parece Vale, uf Sí, eso es la TAT Vale, ya está girando, está girando Vale, hay que atacar ya, ¿eh? ¡Corre! Va Bueno, yo no tengo nada para atacar, tú A ver si tengo... A ver si... ¡Hostias! Me ha matado la TAT, tío ¿Qué tiempos aquellos? Cuando la TAT era estúpido y no te disparaba nunca, ¿eh? O cuando te disparaba y te disparaba a 20 metros, ¿sabes? Que nunca te daba ni nada, ¿sabes? Ahora sí que apunta bien, cabrón Tú, no tengo nada para disparar, tío Voy a buscar un power o algo porque no estoy haciendo nada, tío Corre que quedan pocas naves, ¿eh? Sí, sí, sí Coge un power-up, a ver qué es ¡Hostias! Un escudo de mierda, tío Encima me he muerto por cogerlo ¡Oh, un escudo de mierda! ¡Sí! Lo voy a poner aquí En todo el medio del campo de batalla No sé dónde está, tío Yo disparo Te veo cosas rojas ahí Tú, es que no le hago nada, ¿eh? No me estás poniendo nada de puntuación, tú Vale, bien Me he quedado pillado, tío Yo algo le he hecho, pero... Ya está Tú me quedas pillado, tío Cuidado, hay uno negro por ahí, por la izquierda Sí, está muerto Joder, tú me estoy esperando ahora Nada, tío, se ha acabado ya Me cago en la leche Tengo que irme ya corriendo Porque si no me van a pillar todos Eh, elige una antena, tú ¿Fuera o dentro? Eh, espera Pues yo... Fuera, venga Porque es la más cerca Vale, pues me voy dentro Uf, va Darth Vader, ¿eh? Viene Eure Va por ti Ya, ya lo veo Estoy detrás de un árbol, tío Eh, que viene Eh, que viene Cuidado Hay un soldado, tú En donde la antena Que lo va a desactivar Estoy muerto, estoy muerto Suficiente que he estado vacilando un poco A Darth Vader ahí Bueno, vacilando En realidad era huyendo de él Pero... En plan, ¿dónde estoy? Darth Vader ¿En qué árbol estoy? Vale, tiro el dióxido por ahí Joder, encima hay un puto ATST, tío Y me mata, tío Ah He visto como... Tú, adiós mi cadáver, ¿eh? Ha salido volando 10 metros O sea, como 20 metros O 30 para atrás Activo Tú, cuidado Que estás rodeado de pavos, eh Te aviso Está activada, está activada Madre mía, tío Y me mata este Qué bien lo ha hecho el cabrón Me ha matado el ATST Vale, hay que intentar defender bien el de la izquierda, tío Y el de la izquierda sí que más nos está costando Joder, con las piedrecitas, tío No, está Darth Vader en la cueva, tío ¿Está Darth Vader? Sí Qué problema es que hay un ATST, tío Aquí fuera Ya Adiós, se me mata, tío ¡Ah, por Dios! ¿Pero Darth Vader no está muerto? Está muerto ya, tú ¿Sí? Sí Tío, podían disparar a... A la ATST, tío Así tranquilamente con el... Con esto, ¿sabes? Adiós, otra vez el ATST, tío Me está torrotó matando el ATST, ¿eh? No tengo nada para atacarle, tío Es que no tengo nada, tío Se me salió un Power Up o algo, tío ¿Qué hay por aquí? Voy a por el Power Up este Pero es que seguro me lo han quitado, ojo, ¿no? Bueno, una torreta ¡No, no, no me mates! Toma, a tomar por saco ¡No! Me cago en la leche El ATST está muerto, ¿eh? Hay que entrar al saco ya Por aquí Tú aquí no te has rotado algo, tío ¿Qué me estás disparando, tú? ¡Qué buena esta! Aquí, haciéndome de yo pupa Espérate que al final muero Al final muero con mi Dioxys, tú Me queda cuatro de vida por mi Dioxys Que el ATST está manejado, ¿eh? Cuidado, hay enemigos ¡Ah! Joder, tío Un maldito escudo este ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Me cago en la leche, tío! Se me ha ido la mira para todos los lados ¡Ah! ¡Hala, tú! ¡Ay, cabrón! ¡Cuidado que hay uno con una torreta ahí, tú! ¡Ya, ya, ya! ¡He visto! ¡Le he matado! ¡No, tío! ¡Pero cómo he podido matar a este cuenca con una pistola, tío! ¡La ballesta, tío! ¡Me han matado! Tú, hay que centrarnos más en el AT-AT ya Porque le hemos... Bueno, no vamos mal, en realidad Le hemos quitado casi la mitad, ¿eh? Joder, ni el Noom ya está muerto, tío ¡Qué desgraciado! ¿Qué ha hecho? Pues yo qué sé, morir Mierda ¡No me jodas, tío! ¡Madre mía! ¡Me matan todo súper rápido ahora! No sé por qué Ahora ya mismo tenemos que atacar, ¿eh? Voy a dejar la torreta por aquí puesta ¡Oh, no! ¡Madre mía, tú! Tengo la puntería en el culo últimamente, tío ¡No, tío! ¡Me mata Krenic desde Cuenca, tío! ¡No me lo creo, tío! Esto ya es mala folla, ¿eh? Es que esto ya es mala folla, tío O sea, es que... Me mata como 10 veces... Me ha matado como 5 veces seguidas el maldito ATST, tío ¡Uf, cuidado, cuidado! Vale, bien, 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 bien Le pego un bazocazo al caminante, ¿eh? Yo con la torreta también le estoy haciendo daño a ellos De White Walker ¡Maldito juego de Trons! ¡Qué daño me ha hecho, tío! ¿Y si spoileo a la gente con el capítulo de...? No, no, ese te cabrón, ese te cabrón ¡Uy! Me ha matado Krenic ¡Ya, tú! Encima está campeando el Krenic ahí al fondo, ¿eh? Voy a disparar por ahí abajo, tío Está casi muerto ya, ¿eh? Venga Que lo matamos, tú No me jodas, tío Me ha caído una granada random por ahí, tío Y me ha caído en toda la cabeza, ¿sabes? O sea, me ha caído en toda la cabeza Pero tal cual, ¿eh? Vale, está muerto ¡Uuuh! Bien, ha matado Krenic ¿Y este qué hace aquí, tío? Está... ¡Eh, ATST, se te ha destruido! ¡ATST, bien! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Nuestra es la victoria! Bueno, pues nada, primero Chicos, espero que os haya gustado esta partida Sí, sí, sí Manita arriba, like Suscribiros al canal si no lo estáis Espero que os guste la nueva cabecera del canal Que ha sido... Eh... Dada por... Nuestro gran amigo y compañero y vecino Javier Javichuk Con el que estamos jugando ahora mismo Y... Nada, lo dicho Si os ha gustado el vídeo, dadle a like Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!